Esa Cuerquita Cochala Escucha Bamba, mi tierra hermosa Donde he nacido, donde he crecido mi valle florido Donde he nacido, donde he crecido mi valle florido También le canto a tu grandeza En tus campiñas y valles floridos de gran belleza En tus campiñas y valles floridos de gran belleza Las hermosas primaveras de tu viña y tus praderas En tus valles se retratan una que otra serenata En tus valles se retratan una que otra serenata En tus campiñas y valles floridos de gran belleza Esa segundita ¡Gracias! Las hermosas primaveras de tu viña y tus praderas En tus valles se retratan una que otra serenata En tus campiñas y valles floridos de gran belleza En tus campiñas y valles floridos de gran belleza En tus campiñas y valles floridos de gran belleza